¿Qué es lo que quisimos hacer el día de hoy? Lo que quisimos hacer acá el día de hoy es hacer un reconocimiento al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas en los distintos territorios. De las 75 mesas territoriales con las que trabaja el Chile Indígena en 611 comunidades, más del 80% son lideradas por mujeres. Es una muestra de liderazgo fuerte que existe en los territorios, en mujeres mapuches, y que hemos querido relevar en esta actividad y en otras. Nos parece muy importante visibilizar el liderazgo a todo nivel que ejercen las mujeres, que tiene que ver con el empoderamiento económico y participación política efectiva de las mujeres en los distintos espacios. Bueno, nosotros estamos en un rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en un rescate de cosmovisión y también dejarnos llevar por ese espíritu implacable que tenemos dentro, que nos pide, nos llama y nos busca para rescatar, para sacar a la luz y para crear, porque nosotros tenemos una historia, una cultura, en donde nosotros no solo se crea con las manos, sino que también a través del peuma, a través del pensamiento y a través de lo que siente el corazón. Justamente hay que relevar la diversidad de las mujeres, en este mes de las mujeres, y hoy día lo que ha hecho la CONADI con el programa Chile Indígena es reunir a las mujeres que forman parte de más de 600 comunidades y mesas territoriales acá para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Y aquí hay una diversidad de mujeres, adultas mayores, más jóvenes, hay niñas, ¿verdad?, de urbanas y del campo. Yo creo que justamente sentirse que forman parte de un territorio, que forman parte también de un colectivo de mujeres es fundamental.